Nosotros generamos este espacio para acompañar a los trabajadores, transmitirles en señal de cuál va a ser la postura que nosotros vamos a adoptar y por otro lado, generar las condiciones para discutir y para generar leyes que resuelvan el problema hoy que tienen los enfermeros. Esto tiene que ver con, obviamente, como recién decía, una relación entre los trabajadores y los bloques de la oposición para decir cuál es nuestra postura, pero por el otro lado, el compromiso de trabajar en una ley que genere esa jerarquización de la profesión. Sentarnos con todos los bloques y con los trabajadores a elaborar, a ver cuál es la idea, a ver si nos podemos encontrar y entender cuál fue la idea original o cuál fue el espíritu con el cual se llevó adelante la iniciativa y dar un paso adelante en la calidad. Tiene que ser un proceso de mejora continua de nuestras leyes y nuestras condiciones de vida, así que vamos a estar siempre dispuestos al diálogo, dispuestos a proponer, a escuchar y a ser escuchados.